Señor rector, vicerectoras y vicerectores, gerente, miembros del jurado, entidad distinguida, otros homenajeados y homenajeadas, señores y señoras. Egunon Denori, buenos días a todos y a todas. Me gustaría empezar agradeciendo a todos los profesionales de la Universidad Pública de Navarra que con su trabajo y esfuerzo han hecho posible esta la tercera edición de los Premios Alumni Distinguido. Por supuesto, también mostrar mi más sincera gratitud a los miembros del jurado que me han elegido para tan distinguido galardón. Recibir un premio es siempre motivo de alegría, pero cuando lo haces de la mano de aquellos que te han acompañado en los primeros pasos de tu andadura académica se siente una especial ilusión. Una ilusión que coge cierto tono de nostalgia porque hoy he recordado mejor que nunca aquella Raquel que con 18 años llegó a esta universidad. Como cualquier estudiante, yo sentía una mezcla de vértigo e ilusión por lo que estaba por venir. Tenía muchas ganas de aprender y eso fue precisamente lo que hice. Tuve profesores excelentes y compartí con mis compañeros un viaje apasionante que sin duda marcó mi desarrollo profesional. También a ellos quiero agradecerles el galardón que recibo hoy. Especial mención a Armando Malanda, profesor con quien hice mi primer proyecto de investigación. Después de esta experiencia, vi muy claro que el mundo estaba lleno de cosas importantes que descubrir y yo estaba destinada a hacer investigación. También me gustaría mencionar al equipo de baloncesto de la universidad, en el que jugué durante mis años como estudiante. Aprendí que el verdadero éxito es aquel que se consigue en conjunto, no el individual. El trajín del entrenamiento constante y las responsabilidades académicas me enseñó a ser muy eficiente, una cualidad a la que debo en gran parte mi éxito. Dejé mi pamplona natal hace más de 19 años. Pasé por la Ecole Politécnica Federal de Lausanne, donde obtuve mi doctorado y continué con mi postdoctorado en el MIT y en Berkeley. Fui profesora en TTI en la Universidad de Chicago y ahora en la Universidad de Toronto. Pero la vida académica no fue suficiente. Quería tener impacto a nivel global para transformar el mundo en el que vivimos en un lugar mejor. Así que hace un año y medio me incorporé a Uber Advanced Technologies Group para liberar un nuevo centro en Toronto dedicado a hacer del coche autónomo una realidad. Una tecnología que no solo cambiará la forma en la que nos movemos, sino que transformará nuestras ciudades, haciéndolas más habitables, más saludables y más sostenibles. Y lo más importante de todo, una tecnología que contribuirá a salvar los millones de vidas que se pierden cada año como consecuencia de fallos humanos al volante. Y la UBNA habrá formado parte de este cambio histórico. Porque en la universidad no solo me formé, sino que aprendí que nada es imposible si se trabaja con perseverancia, compromiso e ilusión. Y ese es el aprendizaje más valioso que yo me llevé y que espero que se sigan llevando los miles de estudiantes que cada año pasan por estas aulas. Ser una mujer en el mundo tecnológico no ha sido siempre fácil. Nunca he dejado de luchar ante la adversidad. Espero que mi éxito sirva de inspiración para las nuevas generaciones de mujeres. Tengo un mensaje para ellas. El mundo está lleno de oportunidades esperando a ser descubiertas. No te dejes convencer de lo contrario. Lo puedes lograr. Por último, me gustaría agradecer a mi familia y a mis amigos, que están ahí, todo el cariño y apoyo que me han dado a lo largo de todos estos años. Ellos han sido tan decisivos en mi desarrollo profesional como lo fueron todos y cada una de las clases magistrales y proyectos que cursé en mis años en la UPNA. En particular, me gustaría dedicar este galardón a mis padres ya fallecidos. Mi madre habría sido una científica increíble si hubiera tenido la oportunidad. Y también para mi padre, ya que estaría muy orgulloso si hubiera podido estar hoy con nosotros. De corazón, gracias a todos. Aplausos